Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Far Cry 4 En el cual vamos a seguir con las misiones de la campaña Y tenemos que venir aquí a hablar con Willis A ver que nos dice ¿Sí? Hijo de Mohan, fundador de la senda dorada asesinado Criado por tu madre en los Estados Unidos De vuelta en Kirat para cumplir su último deseo ¿Quién eres? Lo averiguarán después de que me ayudes a aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Tu misión consiste en luchar por el bien y disparar a los malos No en hacer preguntas Cuanto antes me ayudes Antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia del suelo extranjero Además, ¿tengo información para ti? ¿Hola? ¿Aún sigues ahí? Ah, genial ¡Liberar a Willis! Infíltrate en el aeropuerto ¿Dónde está el aeropuerto? Vale, aquí Uh, vale Esto está lleno de gente Vamos a bajar el quad Que hemos dejado aquí Y vamos directamente para allá Aunque va a estar jodido Hay que infiltrarse Eso es, que hay que ir con sigilo Vamos a marcarlo Vale, por aquí a la derecha Va A ver, Willis ¿Qué nos podrá ofrecer este? Malditas águilas, eh Es el animal que más odio en este juego Con mucha diferencia Porque te pega una hostia y te dan La mitad de vida Más o menos Es increíble, macho Y a ver Me dicen que lo infiltre Pero infiltrarse No quiere decir Hacerlo en sigilo, ¿no? O sí ¿Dónde me están llamando? ¿Otro co? Ah, vale El campo de trabajo es más chulo Ahí está A ver Que veo que va a haber gente Mira, ahí hay uno Ahí hay otro Ahí arriba hay otro Estoy en el aeropuerto Bien Antes pasé por encima Y vi francotiradores Acaba con ellos Y recuerda Tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres de Pagan Asegurar el aeropuerto Será más sencillo Para la senda dorada Vale Y una cosa más Tendrás que evitar Llamar la atención Como un republicano En San Francisco Sin al armas Que no te vean Punto Tengo una reunión Con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozca Mi as en la manga Cuando hayas terminado Llámame Vale, hay que matarlos Vale, ahí veo a todos los enemigos Ahora Nada Sé que hay alguien Ahí fuera Que fallo tenía ahí Nada de nada Serán rebeldes Tratando de jodernos A ver Estas cosas no son casuales Investigad Mantened los ojos abiertos ¿Cuántos creéis Que son Por ahí Sé que sigues ahí Fuera Le mataré Sí, está muerto Eso es riegar mucho Vamos a ir por aquí Aquí Ah, está aquí abajo Ya no está aquí, disfrazaos y buscadlo Está bien Certa, no sabemos qué está pasando Mantened los ojos abiertos Mantened los ojos bien abiertos Nada de nada Serán rebeldes tratando de jodernos Quedan dos Me queda uno que no sé dónde está ¿Dónde está el último francotirador? No le veo ¡Oh! Quedan dos alarmas Es que va a tardar ahí enfrente O sea, ¿dónde estará? Ay, a ver Ahí está el comandante Hay una alarma Pero me queda un francotirador Voy a darme otra de caza Para verlos No jodidos Qué chico sin verle Ah Vale Ya puedes aterrizar Me he cargado a los francotiradores Buen trabajo Voy a aterrizar Ve a la torre de control Y avísame cuando llegues Y si no te preocupes Es que no le voy a alertar No te parece No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es que no quiero No te preocupes Youb Y por la parte de atrás Ahora sí Ya está Estoy en posición Quédate allí y sigue vigilando Tengo un asuntillo del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos ¿Ronald Reagan? Vale Mantendré el canal abierto Pero no hables No quiero distracciones Este tipo se pone nervioso muy rápido ¿Vale? Vale Bien, vamos allá Traje la mercancía Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto Te suena Me disparan Atentos ahí arriba Llegan malos desde el norte ¡Dal descaña! Joder ¡Madre mía! Contacto desde el sur ¡Acabad con ellos! ¡Dal descaña! ¡Joder! ¡Llegan malos! ¡Esto está que arde! ¡Voy a escapar hacia el almacén! ¡Cúbreme! ¿Estás dormido? ¡Fuego de cobertura significa que me cubras! ¡Llega una banda de matones desde la montaña! ¡Eh! ¡Que baja! ¿Que tengo que ir para allá o que? Parece que sí ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No tiene una! ¡Hala! ¡Uf! Sabía donde estaba el mortero, así que... ¡Eso! Está cayendo. Voy a ponerme a cubierto. Tú haz algo útil y elimina a sus equipos de morderos y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos. ¿Entendido? ¡Bien! ¡No retrocedo! ¡No retrocedo! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡No mata a nadie! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! 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 ¿Los nativos? Hay más cosas que enseñarte Dios santo, solo es un puto agujero en el suelo Bueno, pues lo dicho Terminamos la misión de liberar a Willis Y la siguiente también la tendremos que hacer con Willis Así que aquí termina el episodio Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Adiós